Vamos a poner en común los talleres, empezaremos por el taller de incidencia y como os decía al principio hemos creído que sería más dinámico si después de cada taller dejamos un minutejo, bueno un minutejo es un decir, lo que necesitemos pero sin que se alargue mucho, para comentarios del resto de personas que no han ido al taller y como antes podéis hacerlo levantando la mano o por el chat. Entonces, bueno doy paso a Guifre y a Guillermo que creo que son los facilitadores del taller, no sé si van a presentarlo ellos u otra persona, pero ya me callo y vamos con las conclusiones del grupo de incidencia. Vale, perfecto, muy bien, pues muchas gracias Pris, hola a todos, lo que haremos es que os compartiré pantalla de las ideas que han ido saliendo en el taller, ¿de acuerdo? Un segundo, iremos comentándolo con Guillermo. A ver, ¿veis mi pantalla ya? Sí, perfecto. Vale, 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 pues con Guillermo diferenciamos el tema de incidencia, diferenciamos de incidencia nacional creando, intentando crear una red nacional de economía heterodoxa, que de hecho es uno de los objetivos de hoy, incidencia autonómica sería más como comunidad autónoma, ya sea con policy makers y en think tanks en cada uno de ellos, incidencia local, sobre todo en ayuntamientos, y surgió el tema de, para nosotros el tema de Danote Economics, que es, básicamente sería aplicar la economía sostenible a cada uno de, a diversas ciudades. Se está aplicando ahora mismo en Amsterdam, porque la alcaldesa de Amsterdam se ha puesto a las pilas, pero también interesa a otras ciudades europeas. Y que nosotros sepamos, está interesado el Ayuntamiento de Vitoria, por ejemplo, pero también se podía aplicar en Barcelona o en otras ciudades, ¿sí? Entonces, de todo esto que teníamos planeado, nuestra participación con el resto del grupo ha sido muy diferente, lo que yo pensaba, de hecho. Lo que ha salido, por ejemplo, ha sido, Nina, que seguramente estará por aquí y me corrige, ¿sí, no? El tema de hacer la banca ética para estudiantes. Como los estudiantes de economía, Guillermo, corrígeme si no estás por aquí, ¿no, Guillermo? Sí. Ok, vale, perdón. El tema de, cuando entras en la Facultad de Económicas o en cualquier facultad de estudiantes de ciencias sociales, es que te facilitan, por ejemplo, un carnet estudiante vinculado a un banco, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, me acuerdo que fue el Banco Santander, ¿sí? Y me costó bastante, por ejemplo, cerrar esta cuenta. Entonces, Nina proponía el hecho de crear, intentar vincular no tanto a una banca tradicional, sino a temas de banca ética, por ejemplo, ¿sí? El tema, entonces, intentando, también relacionado con la exigencia universitaria, a la reunión con los rectores, ¿sí? Ahora mismo, la mayoría de universidades no tienen grupos, dijéramos, de economía heterodoxa, pero en nuestro caso, en la Pompeu o en la Universidad de Barcelona, sí que ha habido grupos de economía heterodoxa de ciencias, ¿sí? Y entonces, sería también crear estos grupos y reunirse con los rectores respectivos. Mi opinión es que, o nuestra opinión en general, es que muchas veces no hay un, no hay una barrera para reunirse con esta gente, y no hay una barrera, no sé qué crees, Guillermo, para reunirse con este tipo de rectores o profesorado, sino simplemente no lo saben o no surge el motivo, ¿sí? De reunirse con ellos, ¿vale? Entonces, el siguiente punto sería, también, ah, el tema también comentó Nina, Nina forma parte del colectivo de FED, que es de banca ética, sobre todo, que es una entidad que engloba bancas éticas, si no me equivoco mal, Nina. Entonces, ella comentó el tema de aprendizaje y servicio en las universidades, como sería, como sería, por ejemplo, hacer las prácticas en entidades que no fueran las tradicionales, sino que fueran un poco más entidades sostenibles, entidades relacionadas con el cuarto sector, que digamos. Entonces, otro tema también sería la carta abierta al ministerio. Aquí están saliendo muchos temas, pero para la siguiente reunión seguramente intentaremos profundizar o solo centrarnos en uno o dos, ¿sí? De hecho, sería el objetivo final para nosotros. También salió el tema de hacer una carta abierta al ministerio. Aprovechando que en esta legislatura hay ministerio de universidades, pues también intentar hacer una carta abierta al ministerio con todas las entidades que hemos compuesto el programa de hoy, ¿no? El hecho de nuevos, el tema de los nuevos grupos de universidades ya lo he comentado. Y Palmar también nos comentaba, o nos ha facilitado, ella está en Estados Unidos, y es profesora, si no me acuerdo, de cultura del capitalismo, creo que era, y nos ha facilitado un par de links sobre una red interdisciplinaria en Estados Unidos, ¿sí? Porque aquí en España creo que no hay tantas facultades que hagan la doble titulación, creo que la Pompeo es una de ellas, ¿sí? Pero no es tan típico. Y entonces en Estados Unidos esto es mucho más típico que se haga esta doble titulación. Y estos serían algunos de los, me estoy explicando muy mal, bueno. Iker también nos decía el tema de la incidencia escolar, hacer charlas en bachilleratos y escuelas. Es verdad que si ya hay poca variedad en la universidad a la hora del análisis o de la teoría económica, en las escuelas o en el bachillerato aún menos, ¿sí? Y entonces las ideas, como idea también se ha hecho de hacer incidencia en las escuelas. Haciendo charlas, dando a conocer a los estudiantes de bachillerato en las escuelas, que aparte del modelo neoclásico, neoliberal, también hay otros modelos económicos disponibles. Maru también nos hacía hincapié en la incidencia ciudadana, en el hecho del consumo responsable, la economía sostenible, intentar hacer incidencia no solo en universidades, no solo en el ámbito académico, sino también en la ciudadanía, ¿no? Que tenga algún tipo de conciencia a la hora de consumir, bueno. Cosas que necesitamos aquí, creo que ya sabemos algunos de ellos. Y entonces, como otros, apunté en la reunión con Ross para tomar nuevas ideas. Ross es uno de los directores de Refinking Economics. Y también nos facilitaron la web de Econoplastas, que es un profesor de... Nos comentó Maru que era un profesor de instituto de Guadalajara, que hace charlas con los institutos de ahí, sobre otras ambiciones de la economía, que digamos, ¿sí? Vale. Creo que me he explicado muy mal, no estoy acostumbrado a explicarlo. Sois aquí profesores o gente que está acostumbrada, creo, a comentar. Yo he sacado más o menos estas conclusiones del tema del taller que hemos hecho en el cliente, que creo que ha sido muy fructífero y me esperaba otras cosas mucho... muy diferentes y me ha gustado porque han sido ideas muy diferentes de las que habíamos discutido previamente con Guillermo, de hecho. No sé si Guillermo tiene alguna otra cosa a añadir. Nada, te has dicho absolutamente todo. Bueno, pues muchas gracias a los que estáis aún aquí. Laura, ¿querías comentar algo? ¿Has dicho? Solo quería decir que te has explicado maravillosamente bien y que hay que dejar de autolimitarse la concepción de que no explicas bien porque no hay que ser ni profesora o profesora ni tener una determinada edad para poder expresar ideas y argumentaciones cuando se sabe de lo que se habla, como es tu caso. Así que yo por lo menos me ha quedado muy claro. Es que recasco. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el tema de incidencia o queréis hacer alguna otra aportación que nos sirviera en el grupo este que estamos, de hecho? Yo creo que, bueno, yo creo que además habíamos hablado de, como os decíamos al principio, de mandaros un mail con estos documentos y son todos documentos colaborativos. Entonces también se pueden ir añadiendo ideas ahí y como decía Guifré, en el segundo encuentro no, trataremos de ahondar en esto. Gracias Guifré, gracias Guillermo y a todas las personas que habéis estado en el taller. Me parece, aunque haya salido otra cosa, como decías Guifré, yo creo que es muy importante. Ahora os voy a trasladar lo que hemos hecho en el grupo de contenidos. Nosotros hemos hecho un formato Padlet, que es una cosa como de post-its, donde podemos todos ir poniendo como post-its. Si estuviéramos todos juntos en una sala presencial, iríamos pegando nuestros post-its. Estábamos seis personas, había un profe y el resto eran estudiantes y una persona de Rethinking Madrid. Por favor, si se me olvida alguna cosa vuestra, por favor, decidla. Y entonces, bueno, pues hemos hablado un poco de todo y yo en el descanso he ido añadiendo cosas que no nos había dado tiempo a poner. Entonces, hablamos sobre todo de temas a tratar en las propias asignaturas, de formatos y de materiales. Luego yo he añadido cosas, informaciones e investigaciones de cosas que estamos haciendo en Economistas que me puedan parecer relevantes. Porque esto, como digo, lo tendréis en el email. Ahora, de hecho, os pondré el link en el chat. Y las que están hipervinculadas podéis ir directamente a ver las cosas. Entonces, en los formatos, bueno, se recalcaba un poco la idea esta que se habló durante la presentación de que fuese interdisciplinar, que se tratasen estos temas de economía plural en otras carreras, en la de políticas, filosofía, sociología, en otras asignaturas. También se hablaba, y aquí hubo un poco de debate, de que hubiese más debate en las propias asignaturas en las que fuesen. Y acabamos concluyendo que quizás en la educación española hasta ahora hay una carencia del arte de debatir. Dejando un poco a un lado la opinión que tú tengas sobre la economía en este caso, pero sobre cualquier otra cosa, que era muy teórico y no se compartía o no se hacían ejercicios de debatir. La persona de Rethinking Economics además nos contó que ellos tienen un plan que es hacer un contenido formativo accesible a todo el mundo, no solo a las personas que estudien economía o que estén interesados en la economía. Y entonces están pensando en generar un canal de YouTube, un blog. Hablaban también de crear un portal con material económico, que de hecho hemos quedado, que nos va a pasar el link de un portal económico británico, creo que era, que estaba muy completo. A raíz de esto y de lo que salió en la investigación, hemos puesto un link aquí a un repositorio de economía crítica, que ya os digo que si lo pincháis os aparece el repositorio, es un ejemplo de repositorio porque hay muchos, o bastantes, digamos. En cuanto a los temas que echan en falta en las propias asignaturas, son estos que veis aquí, el de economía feminista, economía ambiental, que sobre todo estos dos, la persona docente decía que había una gran carencia en la asignatura de economía española, creo que era. También el resto de participantes echaban de menos que se tratase la corriente poskeynesiana, la teoría monetaria moderna, el modelo stock flujo, y que la asignatura de historia del pensamiento económico echaban en falta que no se dé antes. En los primeros cursos de economía, y luego también hablábamos de que quizás no debería llamarse historia del pensamiento económico, porque a veces la historia nos hace pensar en algo antiguo. Luego yo aquí en investigaciones he añadido las dos investigaciones que se han presentado hoy, la de Euskadi y la estatal, y también desde economistas estamos trabajando en futuras investigaciones, y esto también lo planteo aquí de cara a siguientes encuentros o inquietudes que tengáis cada una de vosotras, pues a nosotras, sin tenerlo cerrado, pensamos que es muy importante, sobre todo en tiempos de pandemia, hacer más estudios sobre los cuidados, la fiscalidad, la democracia económica, entre otros temas. Se me olvidaba, también hablábamos en cuanto a materiales, decíamos que sería interesante tener acceso a reseñas de libros o apartados, capítulos específicos de ciertos libros que fuesen interesantes, entonces aquí yo aproveché y puse el link de una cosa que se está haciendo desde economistas que se llama Leyendo la economía con gafas críticas, y es un blog donde recomendamos libros. También están las publicaciones cuatrimestrales que hacemos, que son los dosieres de economistas, que se hablan de diferentes temas económicos, están en la web, los podéis descargar, y también ahí en la última parte siempre hay una reseña de un libro. Y luego las formaciones que hacemos desde economistas sin fronteras, sobre todo dirigidos al ámbito universitario, tanto a docentes como a estudiantes, son las escuelas de verano y las jornadas de otra economía que están en marcha, que se hacen una vez al año, hasta ahora eran presidenciales, este año se han hecho enteramente online y es una pena porque había muchos espacios de compartir a las que pueden asistir cualquier persona. Y facilitamos, porque normalmente solemos hacerlas en Madrid, pero facilitamos que asista gente de cualquier territorio. Y yo creo que con esto, voy a parar de compartir pantalla, no había nada más, porfa. Los que estabais en el grupo, si veis que falta algo, me lo decís, he visto que Miguel Aro ha puesto el link de una página con muchos recursos, yo las iré integrando en el Padlet y os pasaré ahora en cuanto pueda callarme un minutito, os paso, porque para esto no soy multitarea, os paso el link del Padlet por el chat. Pero como os digo, vais a tener esto en un email porque lo que se trata aquí es de compartir todo lo que haya salido. Y con esto lo dejo, y bueno, perdonad, lo dejo si no hay nadie que quiera añadir nada. ¿Miguel quería decir algo? Sí, si puedo añadir un par de cosas. También comentamos las reseñas de libros y de lecturas interesantes y también los grupos de lectura para fomentar tanto el debate como lecturas interesantes y la exposición de ideas. Y luego, algo que no me dio tiempo a decir en el grupo con respecto a la interdisciplinaridad, no solo podemos, o sea, creo que por supuesto debemos incluir otras ciencias sociales definitivamente, pero creo que también es muy interesante que nos planteemos utilizar otros campos científicos como puede ser la biología, las ciencias terrestres, geología, sobre todo para temas de economía medioambiental. Y algo muy interesante es, una iniciativa muy interesante es la complejidad económica que se basa bastante en la informática para intentar crear modelos que sean más veraces y que representen la economía de forma más veraz. Entonces simplemente comentar esas dos cosillas. Perfecto, muchas gracias Miguel. Me lo he anotado aquí, voy incluyéndolo en el Padlet que os he mandado a todas por el chat. ¿Quieres comentar una cosita, Frie? Sí, claro. Miguel, muy interesante tu relación con la biología porque realmente es un tema que yo tampoco conocía y precisamente Unai, que es un chico que hizo prácticas con economistas sin fronteras y que luego él ha seguido con sus inquietudes y su recorrido de profundización en el estudio de la economía, va a impartir una sesión en el curso de verano que vamos a dar en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, precisamente por esa necesidad, Guifré, de dar la voz no solo a catedráticos o no solo a personas que tienen muchísimas seguidores en redes sociales, sino también a gente que puede ser joven, que puede no ser conocida, pero que tiene un interés en un ámbito concreto y que se está formando y que puede aportar y que también es, yo creo que la obligación a la hora de organizar eventos, por supuesto, mostrar a gente solvente, gente que sepa, pero también dar voz a gente joven, a gente que no está tan visto, tan conocida y que puede ser también igual de solvente y precisamente eres la segunda persona, Miguel, que propone o que habla de esta teoría de la complejidad de la que yo no sabía y bueno, a raíz de lo que has hablado de mostrar la relación con otras disciplinas que no solo sean ciencias sociales, pues quería comentarlo y sin más, me callo, es que me casco. Pues muchas gracias, Laura. Pues ahora doy paso a Carles, que era el facilitador del taller de organización. Bueno, ya para acabar, solo queda organización y después hacer un poco de cierre, que haré. Organización, comparto pantalla, pero es en teoría Eduardo quien presenta, que si eso... Sí, como quiera. Se ve, ¿no? Sí, se ve, Carles. Dale. Bueno, en organización estábamos también gente diversa, más bien gente de la asociación de Postcrash, gente también de financiación ética y solidaria, gente secundaria de filosofía, que creo que tenía un grupito ahí en su instituto de trabajo, gente del Departamento de Cooperación de la Universidad de Córdoba. O sea, que era un grupo diverso también. En manera organizativa hemos puesto muchas cosas en todas estas partes que podéis ver en la pantalla, en el puzzle. Voy a resaltar las que más hemos dialogado que hemos estado aportando. Lo primero, Carles nos había pasado una lista, no sé si la podéis ver o la puede pasar también otra vez al chat, de las organizaciones de economía plural que hay a nivel internacional, de Terrifying Economics, Autistic Economics, Oikos Economics, si lo puedo volver a pasar, ahí lo tenéis, como, digamos, para saber qué es lo que hay a nivel organizativo internacional, sobre todo este aspecto que estábamos trabajando. Lo primero que salía era que, bueno, si hiciera falta financiación en un posible grupo que saliera, no hemos andado demasiado en la organización interna, más que podría ser un grupo de trabajo en el que, por ejemplo, habría que contar con un manifiesto, con algún punto común del que partir y del que compartir. Y con financiación se había hablado de Economistas sin Fronteras, Laura había dicho que había bastante proyectos y subvenciones que se podían utilizar, desde las finanzas éticas y solidarias a nivel europeo. Pero bueno, hemos incidido quizás más en la difusión, me parece a mí que hemos estado un poquito más de tiempo, hablando de cómo tejer redes. El objetivo es intentar tejer redes con otras organizaciones que ya estén trabajando en esto, con profesorados, con el Consejo de la Juventud, con departamentos de cooperación de las universidades, porque el objetivo de la organización que veíamos era que había que llegar al alumnado, a las aulas, ya sea en las facultades o en los institutos. El objetivo es poder estar dentro de esas universidades y esa difusión habría que hacerla sí o sí tejiendo redes con lo que ya se está haciendo, como por ejemplo la red EFES, la red de educación en finanzas éticas y solidarias, que agrupa a profesorados, organizaciones de educación, transformadoras y finanzas éticas, que lo podéis ver ahí en la línea de grupos en España. Contar con la gente que ya está trabajando y que ya está en red trabajando para ayudarnos. Como ideas o eventos sería hacer un evento anual en el que pudiéramos convocar a organizaciones afines que vayamos creando, yo creo que el objetivo es ir creando un grupo un poquito más grande, interdisciplinar, con todas las cosas que habéis ido diciendo en los otros talleres, que hagamos alianza con el resto para poder crecer a una... Bueno, de momento eran ideas, como nos decía Carles, no hay nada más organizado, pero bueno, obviamente a parte de difusión también a través de las redes sociales, eso lo hemos hablado. No hemos podido, digamos, concretar mucho más, porque a nivel organizativo tampoco sabemos qué queremos, entonces, pues bueno, lo que no nos ha quedado muy claro es que habría que tejer redes, conocer lo que hay y bueno, mi post, pues digamos como establecer un encuentro anual, podría ser de educación plural, en el que se pueda invitar a toda la gente que le pueda interesar esto. Y bueno, yo en el grupo, como había personas que trabajaban en la enseñanza secundaria y bachillerato, pues parecía interesante el objetivo de empezar desde los institutos y desde esa red de profesorado que sea sensible a la educación económica plural desde la secundaria y no solo tanto en la universidad, ¿no? Y que bueno, en esos encuentros se pudiera tratar de muchos temas de que contenido ya habéis hablado y de empleabilidad. Parece que Félix, profesor de secundaria, nos decía cómo enfocar esto a los chavales que luego van a ser empleados o van a buscar trabajo en empresas mercantiles, digamos en banca tradicional, no a los que van a ir por la banca ética y por otro tipo de empresas, ¿no? Cómo preparar también para saber lo que se pueden encontrar, ¿no? No sé si dice algo claro o no, pero es que tampoco hemos concretado nada en especial, no sé si se me olvida algo más, pero ya te digo, lo más importante es el tejer redes y encontrar esas otras organizaciones, hacer una lista que podamos ver con qué gente se cuenta y poco a poco ir dando pasos, ¿no? En un evento anual, ojalá pudiera ser presencial, en el que se hablaran de todas estas cosas. Pues dejo de compartir pantalla. Vale. He hecho, ya para ir terminando, un par de cosillas. Primero paso por aquí, por el chat, un documento, ¿vale? De Drive, que quien quiera puede ir apuntando cuando le dé la gana, ideas, pensamientos de los que surgen después de esta charla, si quiere apuntar cualquier cosa, si puede comentarnos algo, si quiere comentarnos algo, cualquier cosa, pues apuntad ahí y así queda escrito y no queda en el mundo de las ideas, que en el mundo se ha suponido, ¿no? Platón está muy bien, pero aquí no podemos vivir en él, así que hay que hacer algo. Esto para quien quiera, cuando quiera. Después, dos cosas importantes, si alguien quiere meterse en organizar esto, porque ahora aquí somos, organizando esto, somos Friest, Guillermo, Kifré, Ruth y yo, y Dani, que no está aquí, pero si alguien quiere meterse a organizar esto, ayudarnos a echar una mano, pues súper bienvenida y que nos pase, que nos diga ahora por el chat o que abra Friest, envía un mail, lo que sea, pero aquí todo el mundo es bienvenido, bienvenida, ¿eh? Así que sobre todo esto, si alguien quiere sumarse, pues adelante. Pedir que si podéis hacer difusión, porque esto básicamente lo que podemos hacer es a base de boca a boca, si no, no sé cómo se va a hacer. Y sí, y como último ya para cerrar, nada, lo que he dicho Friest antes, haremos una ronda de mails, tiraremos mails a quien haya venido, quien esté interesado, para hacer una queda para la siguiente reunión. En teoría ya para la siguiente reunión tendríamos ya montado algo más, como lo que hemos hecho hoy, pues para ya ir a empezando a mover cosas, porque hoy ha sido como si ir a ver quién le interesa, saber quién le interesa, saber cuál es la motivación de la gente, tirar ideas y que el proyecto no se haga desde abajo arriba, sino desde arriba, al revés, no de arriba abajo, sino desde abajo arriba, ¿no? Esto, pedir que, esto, difusión y en el mail miraremos a ver cuando, la siguiente fecha, cuando nos va bien, cuando nos va bien, ¿vale? Así que, si hay algún comentario, ah, importante, me he petado los turnos de después que hablara Eduardo, así que, ¿alguien tiene un comentario respecto a la organización que ha comentado Eduardo? Porque me lo he petado aquí, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, yo, apuntar, es una que en Cataluña, y creo que a nivel estatal también, también hay una asociación de profesores, bueno, se llama asociación de enseñanzas de economía. Está presidida hasta donde yo conocí por un tal Gozalvo. Son unos 150 profesionales de educación que hacen una jornada anual en la autónoma y están vinculados también a un grupo de estudio del ICE de la autónoma. Os lo digo porque, bueno, hay una alianza allí que os puede interesar, ¿no? Y después que, a partir de la creación de los Ateneos Cooperativos, que ahora ya hay unos 15 por toda Cataluña, si lo digo bien, tienen un círculo de educación y está inspirado por la economía social y solidaria, todo el planteamiento del Ateneo. Entonces, a través de los círculos de educación de los Ateneos Cooperativos, que están en todas las comarcas, que tienen programas de educación, tal vez en algún Ateneo les interese invitaros a un curso de verano, a unas charlas, tienen también, van por los institutos. Es decir, que hay una organización que podéis usar para difundir, para que se hagan eco de lo que hagáis y eso ya existe. Pues esto es algo que se puede, por ejemplo, apuntar en el documento que ha pasado. Cosas de estas, para que, porque está, o sea, habéis ido diciendo cosas que son muy guays, muy interesantes, pero si se dicen solamente, no, no, ¿sabes? No lo vamos a poder aprovechar. Ya para acabar, para terminar, paso por aquí, hacemos un Mentimeter final, ¿vale? En Parlas, que hay una pregunta, bueno, no una pregunta, pero ya la han puesto dos personas, Laura y Ana, han puesto algo, si quieres comentarlo tú. No, no, di tú, di tú. Bueno, es que tú llevas más tiempo en Postcrash que yo, entonces. Es que no sé, ¿qué han preguntado, qué han preguntado? Han dicho, me ha faltado que desde Postcrash me deis vuestras recetas, supongo que a nivel de organización, ¿cómo lo hacemos? Ah, a mi madre. Ya lo he dicho antes, el grupo de organización, que yo es básicamente, o sea, como somos gente que son gente sin tiempo, con poca energía, porque hace miles de cosas todo el día, ¿no? Y fresta sonriendo, es un poco esto. Eh... Así un poco para hacer, un poco, para sincerarse un poco en tema Postcrash. Yo entré en Postcrash hace un tiempo ya, pero al principio, cuando entré, era un pantano esto, o sea, era gente que hablaba, pero no decía nada, ¿no? Se discutía muchas cosas, pero no se discutía nada, y no se hacía nada. Y este verano, unos cuantos dijimos, a ver, vamos a hacer un poco, relanzar un poco esto. Y lo que nos ha funcionado, y que nos está funcionando creo muy bien, si no, Ruth que me desmienta, o Gifrey que me desmienta, si me equivoco en esto, es tener mucho en cuenta que hay que motivar a la gente. O sea, que todo el grupo sepa que hay que motivar a la gente. Entonces, hay gente en Postcrash que sabemos que hay que motivar a la gente, y que nos dedicamos a motivar a la gente, y tirar ideas continuamente, y a mover cosas, y esto. ¿Y Freddy? Creo que tal vez, Feri es un crack también, y Ruth también. El hecho de funcionar por objetivos, por objetivos realistas, a corto y largo plazo, y ir a pasos. Y entonces, si se funciona por objetivos, la gente se motiva. Objetivos que pueden ser uno o dos máximo. En este caso, cada taller tuviera un objetivo o dos, realistas, de momento, que fueran pequeños, y nada, eso. Si la gente ve su voz, que se escucha, que funciona, lo que hace y tal, se va motivando. Creo que es. Y en Postcrash funciona por comisiones, ¿no? Hay cuatro o cinco comisiones que se cuidan de cada una de las cosas. Y en cada comisión, pues hay tres o cuatro personas, más o menos. Sí, y aparte de eso, asambleas, bueno, si no semanales, pues cada dos semanas, y depende de si tenemos exámenes o no. Asambleas y comisiones, yo creo, a nivel formal, digo. Vale, y creo que ya está. Tampoco nos alargamos más. Sí, que ya entramos en horarios. Ya es horario nocturno, ya es happy hour ahora, ¿eh? Sí. Pero esto, que básicamente motivar a la gente y saber que si no se motiva la gente no se lleva en ningún sitio. Vale, para terminar ya rapidísimo. Hemos preparado un mentimeter, ¿vale? Friestless se está compartiendo pantalla. Y aquí tenemos un poco las instrucciones que es que os tenéis que meter en esta web, con el código que os escribo aquí ahora, que es 9168 3231. Carlos, perdona, para quien no esté familiarizado, que se puede hacer desde el móvil, ¿vale? Que no hay que descargar nada y solo hay que poner menti en el internet, en el móvil, y ya sale la pantalla para meter el código, ¿de acuerdo? Gracias, Laura. Entonces esto, podéis copiar y la idea es que pongáis, ni que sea nada, una frase, una idea, lo que sea de la reunión. La idea es que todo esto quede de alguna forma, si tenéis alguna crítica, si tenéis, pues mira, me ha faltado que hablaseis de esto, me ha gustado mucho que hicierais esto, que no sean cosas solo bonitas, ¿eh? Las cosas bonitas, no sé, está bien, ¿no? Pero un poco de crítica también es mejor, porque si no, no se mejora. Esta está bien, crear una red de economía heterodoxa, pues... Ahora Carles va a compartir la pantalla de la votación para que la veamos todos, porque es una votación a tiempo real. Si nos compartes la pantalla, Carles, gracias. Comparto, ahí estamos. Se ve, ¿no? Sí. Hay potencial, ahí, ahí. La potencia, la potencia. Por ejemplo, si tema crear una red de economía heterodoxa. Si alguien tiene una opinión respecto a esto, pues... Que cite el texto, ¿no? Que diga, que cite el texto entre comillas, y opine... Pues crear una red de economía heterodoxa y dando su opinión. Hacer una red por encima de los grupos, hacer una federación de grupos, cosas estas. Además, movimiento estudiantil, desde Postcrash, yo doy 100% el soporte a este comentario, porque somos cuatro matados. Haciendo trabajo, gastando energía. Carles, siempre se infravalora. Gracias. Perdón por eso. Perdón por eso. Porque voy a aplicar una cosa del mundo laboral que me dijeron a mí una vez a lo que estás diciendo tú en el ámbito de la movilización. A mí una vez, una jefa, cuando empecé a trabajar, me dijo, nunca subestimes jamás al becario o a la chica de prácticas. Porque quizás, en 10 años, sea quien te esté contratando a ti. Entonces, nunca subestimes a ese matado que ves ahora haciendo ruido con otros tres, porque quizás dentro de 10 años sea quien esté impulsando algún pequeño cambio. Tampoco te digo que vayas a terminar con el hambre en el mundo, pero no te subestimes, efectivamente. Pues dentro de 10 años nos vemos, organizamos esto y nos vemos en el Banco de España, ¿no? Cambiando aquí un poco las cosas, aplicando nuevas teorías heterodoxas en el Banco de España. Yo con esto a full, a full. Pero si el Banco de España ya no tendrá poder, hombre, dentro de 10 años. Ah, por eso, por eso. Creamos nuestro Banco de España y funcione bien, hombre. Bueno, pues ya cerramos, ¿no? Sí. Sí, iba a decir esto. Vale. Pues esto queda... Sí, Miguel, nos vamos, nos vamos ya. Que en teoría terminábamos a... ¿Cuándo terminábamos? Terminábamos a las 6 y cuarto, ya son las 7 y cuarto. Y a las 6 y cuarto y nos hemos ido una hora más. Bueno, como sabíamos, porque se nos había comprimido mucho el programa. Entonces, bueno, los próximos pasos es daros las gracias a todos y a todas por haber participado y sobre todo por vuestra paciencia en esta hora de retraso y por todas las reflexiones. ¡Nos vemos!